Muy buenos días Panamá, hoy es lunes 20 de junio, usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente, un día en el que arrancamos con Colombia, Gustavo Petro es el nuevo presidente y la gran incógnita, realmente será el demonio que muchos preveyeron en la campaña, demonizando a la izquierda y qué fue lo que le falló a Rodolfo Hernández, teniendo una basa ganadora, qué ocurrió en ese último tramo de campaña entre las dos vueltas en Colombia, un día en el que Francia amanece también con un retroceso importante del presidente Macron, en Andalucía la derecha arrasó en esta comunidad autónoma española, si usted vive en la ciudad capital, pues a precaución, porque no solamente están de vuelta los muchachos a la escuela ya a inicio del segundo trimestre, sino negros nubarrones, pues están sobre ciudad capital y gran parte del país, así que a manejar con cuidado, no puedo empezar sin antes enviarle el saludo de cumpleaños a mi hermano el doctor Rodrigo Correa Yoli, que hoy pues celebra el mejor de sus días, don José. Buenos días Fernando, buenos días. Oiga, espero primero que su hermano la pase bien hoy, y espero que usted y su hermano hayan pasado Y mis hermanos, exacto, a los tres como padres. El día del padre a todos ustedes. Igualmente hombre. Primero, este lunes lleno de noticias, porque el sábado día del padre, El domingo. Perdón, el domingo día del padre fue un día de política, a nivel mundial, de política, de todo, usted podía, y estaba lloviendo, así que no hubo más remedio que darle un seguimiento exhaustivo. Quiero agradecerle, Fernando, a Héctor Alemán, dirigente panameño del PRD, que presidió la delegación de observadores de la COPAL, un grupo numeroso, que nos mantuvo informados de lo que está ocurriendo en Colombia, de forma objetiva de lo que está ocurriendo en Colombia, y también a los amigos periodistas y analistas colombianos que nos ayudaron con sus informaciones, a tener una comprensión para poder compartirla aquí con ustedes. Sin duda, Colombia es un paso, una cosa importante en la que vamos a hablar en la mañana de hoy, pero antes, déjenme hablarles de otras elecciones, y rápidamente. En España, Fernando, quedó claro, la contundencia del Partido Popular en Andalucía y la caída vertiginosa del PSOE, que obtuvo 30 escaños, cuando en el 18 había obtenido su más bajo, que era 33, que todavía va a la baja. De hecho, hoy la dirección de ese colectivo es en Madrid. ¿Viste? ¿Cómo se llama la calle? Bueno, Geno va a estar al PP. Ahora le digo, se reúnen la directiva para hacer el análisis del desastre de ayer. Yo quiero resaltar algo muy positivo. En estas elecciones de Andalucía, ganó la institucionalidad democrática y constitucional de este país, porque el Partido Popular ganó con mayoría absoluta, de manera que no depende de Vox. Y creo que la constitucionalidad, en Vox y Feijió, jugó un papel importante en esta nueva dirección. No, y Juan Manuel es un buen candidato. Nosotros tuvimos a Macarena Olona aquí en Nex hace un par de semanas, y bueno, era lo que había. Y yo creo que lo importante es, Andalucía fue un feudo socialista desde siempre. Es decir, toda la dirigencia histórica de... Bueno, Felipe González. Felipe González, Alfonso Guerra. Alfonso Guerra. Bueno, todos salieron de ahí. Machado no era... Bueno, Machado era Andalucía, sí. Antonio Machado era Andalucía. Bueno, mire, pero creo que allí la institucionalidad constitucional sale fortalecida, porque no tiene que depender de ningún otro partido, por ejemplo, como Vox, que es una fuerza... Vox es, digamos, desde la derecha lo que es... Unidad de Podemos en la izquierda. Y aquí todo esto está siendo barrido. Eso pasó en España, de manera que ahí en Andalucía hay un ganador absoluto, como hay que decir. En Francia. Allí se produjo un hecho que les voy a contar. Recuerden que en las elecciones presidenciales ganó Macron ampliamente, Alemén. Y en estas legislativas, la Izquierda Unida, a través de López y Comunista, no pudo nada más que sacar 131 asambleístas. Y el Macron sacó 245. Le Pen obtuvo la mayor cantidad de representación en la historia de su movimiento con 89. Pero si ustedes son 89 más 131, está por debajo de lo que tuvo Macron solo. De manera que Macron va a depender ahora de otro partido de centro, de derecha, más o menos radical que Le Pen para ser gobierno. Y creo que para la democracia, este control de Macron de la asamblea en forma absoluta, que tuvo en el periodo pasado, lo llevó a hacer errores de manejar el gobierno con arrogancia. Ahora va a tener que bajar de esa arrogancia a buscar consensos. Pero todo parece indicar que la izquierda no tiene votos para reclamar al primer ministro y hacer un gobierno dirigido en lo interno por la izquierda. No, creo que va a ser Macron con una alianza de derecha. Ahora sí, tratando de buscar consensos políticos. Y eso es importante para la democracia. Es la búsqueda de los consensos. Ahora mire lo que pasa en Colombia. En Colombia le doy los resultados para que usted lo tenga, porque le doy los resultados con el 99.9%. Quiero destacar algo que me llamó la atención ayer en Colombia en el conteo. A los 50 minutos de arrancar el proceso, tenían el 97% de la información. disponible, ya puesta en el aire. A los 50 minutos, ya sabíamos quién era el presidente de Colombia. Quiero felicitar a esa estructura, porque eso no es tan fácil. Bien. Luego del resultado, con el 99.9%, 99.99%, ya incluso reconocido ya el triunfo de Petro por su contincarante Rodolfo Hernández, ya él reconoció. Y fue un gesto muy gallardo de él. Reconocer a las siete y media de la noche. Un mensaje muy escueto. Y contundente. Y contundente. Y sin ninguna... La cosa es la poca caballerosidad. Porque uno realmente en un momento como ese, tú felicitas al contendor. No reconoces el triunfo de forma tan escueta, diciendo, bueno, ya ganaste, pero cumpla lo que hay a Dios. Me pareció respetuoso y le pidió que cumpliera con sus palabras. Creo que fue respetuoso. Porque también el otro que se puso los guantes de temprano fue Fico Gutiérrez. Bueno, pero por eso perdió. Bien. Aquí le doy los números. Petro sacó 11.281.013 votos para el 50-44%. Le cuento que esta es la votación más alta de la historia de Colombia. El presidente que más votos populares ha sacado. El 58,1% de la población fue a votar. Que constituye la votación más alta de las últimas décadas. Dice la importancia de todo lo que pasó ayer. Mientras, Petro también sacó 47.3%. Perdón, Hernández sacó 47.3% con 10.580.412 votos que constituye un récord. El segundo más votado de la historia de Colombia. De la historia de Colombia. Y que reconoció, como le dije, a las 7 y media su derrota a una diferencia de 3 puntos porcentuales. 700.000 votos. Suficiente, más de 700.000 votos. Fue un triunfo sin duda alguna. Para Petro, reconoció ya por sus adversarios y por la comunidad internacional. El presidente de la República de Panamá le mandó sus felicitaciones. La Europa le mandó sus felicitaciones. López Obrador, en fin. El mundo felicita a Petro. Nosotros felicitamos al candidato ganador y felicitamos al pueblo colombiano. Fue un ejemplo de votación. Bien. Ahora, algunas cosas que ustedes deben sacar. Ya esas cosas probablemente el mayor de ustedes lo sepan. Veamos algunas consecuencias de lo que ha ocurrido. Lo primero es que estas elecciones se dieron en medio de una petrofobia. La derecha tradicional expresada en el uribismo y en la derecha conservadora y liberal. Se unieron todas en una campaña con tapete. Pero hubo cosas que el candidato Rodolfo Hernández dejó de hacer también. Una de ellas es que, y es una experiencia que deben tener todos aquí, no se gana una elección por redes sociales. Una elección sí influye, tiene importancia las redes sociales. Pero Hernández careció de una estructura organizativa en las áreas más alejadas del país. Lo que hemos manejado de elecciones, y sabemos un poco de este sistema, en cualquier lugar del mundo, usted tiene capacidad de Nuestra América para tener que movilizar a la gente que se mueve de un punto al centro de votación. Hernández no tenía esa estructura. No. No la tenía. Entonces, no podía ir a buscar votos con mayor facilidad. Dependió mucho de que él era el que. Dos. Creo que su discurso de improvisación, de estar lanzando lo que se le ocurría a la mente, funcionó mucho para enfrentarse a Fico Gutiérrez, pero no para la final, en donde habló de todo, de las diez horas de trabajo, de media hora de almuerzo. En fin, todo lo que se le ocurría lo disparaba, porque él era así, pues él era un candidato sui generis de disparar lo que se le viene a la primera a la mente. Eso no funciona. Sobre todo cuando hay un contingente conservador que te está mirando. Y entonces los conservadores ya estuvieron. Y la maquinaria de Petro se movilizó para producir. Recuerda que yo le dije a la muchacha que ha intervistado que una alta votación iba a favorecer a Petro. Y efectivamente, Petro ganó por los niveles de organización y además por una formidable candidata a la vicepresidencia. Francia, Fernando Márquez, constituye un elemento importante del voto disidente del sistema. Ella es una mujer afrodescendiente, experta en cultivos agrícolas, conoce el sector agropecuario, conoce las limitaciones de los pobres, es afroantillana, es una mujer negra, es una mujer que conoce y tiene un discurso importante, le llegó a la mujer campesina, porque ya sabe llegar a la mujer campesina. Entonces, todo eso se conjuga para un Petro que hoy todavía los sectores de la elite poderosa. Este es el desplazamiento de hace 200 años. Bueno, y más recientemente de los 20 años de uribismo que queda desmontado totalmente. Para la foto. Y queda ahora lo que viene. No hay duda es que Petro tenía una propuesta más estructurada. Pero hay muchas cosas que ustedes siempre usaron. Petro el guerrillero. Déjenme matizarle un poco esto. El camarada oreliano. Petro viene del movimiento M-19. El movimiento M-19, para los que no lo conocen, era un movimiento guerrillero no marxista, no procastrista. Los cubanos tenían muy poco impacto en ese movimiento M-19. Es que es un movimiento raro porque es un movimiento que nace cuando Rojas Pinilla pierde la elección. Se desprende ahí. No, y es el único movimiento guerrillero, no sé, José, si tú reconocerás alguno, que anunció su llegada a las armas en publicidad, con publicidad en el periódico. A salir en páginas negras con Ya viene. Ya viene el éxito. Sí. Y fíjense que su primer acto del M-19 fue robarse la espada de Bolívar. ¿Usted conoce el patio donde está esa cámara? Bueno, ellos la robaron y eran una especie de Robin Hood. Robaban y le daban a los pobres. Jaime Bateman, que era su primer comandante, Omar Torrijos le hizo un acercamiento, nosotros le hicimos un acercamiento porque era un movimiento, recuerda que López y Miquelsen vino en ese periodo, Turbayala, Turbayala, para que ellos se convirtieran en un partido y Jaime compró la teoría de transformar el M-19 en un partido político, incorporarse a la vida pero muere Omar, él viene a Panamá a ser uno que fue en el Zoloi, ¿no? No, se cayó el avión de donde él venía y se dificultó el proceso y no se va, el M-19 no se va a disolver porque le hacen partidos sino años después 10 años después pero la semilla de ellos y prácticamente de esto que forma un movimiento la Colombia humana y ahí comienza este proceso este no es un este es un socialdemócrata metido a guerrillero es un movimiento que no era de origen marxista que vino del desprendimiento que se produce con la gran confusión de las elecciones en las que Pastrana ganó y Misael Pastrana para no haya Misael Pastrana para no confundirlo con el papá con el hijo con el hijo y se formó de ahí se salió este movimiento que quiero que para que para que entiendan que él no viene de la guerrilla marxista o cubana que empujó Cuba por toda América Latina esto es como el caso por ejemplo de la guerrilla de El Salvador la guerrilla de El Salvador no surgió empujada por Castro la guerrilla de El Salvador incluso es anterior al movimiento 26 de julio esto se formó allá por el año 32 todo un movimiento que creó una guerrilla con independencia Castro vino a tener influencia sobre esa guerrilla allá por los años 80 cuando les metió armas más allá de su capacidad bien quiero que sepan esto porque ahora Colombia se enfrenta a un problema cómo se van a manejar los profundos cambios que Petro ha propuesto y esto va a seguir siendo un laboratorio nosotros en Panamá que seguimos de cerca lo que pasó en Colombia en el proceso electoral que vimos los antagonismos que vimos el exceso de las redes el exceso de los medios de comunicación aquí hubo una joven por ahí que utilizando una expresión prestada de Jaime Bailey de que entre el SIDA y el cáncer ganó el SIDA eso es un simplismo escuché eso a Flor Mirage pero es de Jaime Bailey esa frase pero lo escribí lo he escrito por ella esto es una falta de entender lo que está ocurriendo en Colombia había 200 años en que los muchachos no participaban lo que en Colombia ha habido ahora mismo es una especie de despertar de la gente para participar en un proceso electoral y la gran afluencia pública a votar demostró la necesidad de participación ahora ¿qué viene? los panameños tenemos que darle seguimiento a lo que viene porque esto va a tener un gran impacto en nosotros el mundo está pendiente de lo que pasó ahí después les estaremos hablando más sobre esto pero alguna cosa ustedes deben saber yo quisiera rápidamente que ustedes les presten atención a los últimos discursos y a la expresión ideológica que está sacando Vladimir Putin Sergi Lavrov el patriarca Cirilo y los dirigentes que pueden hablar en Rusia eso está muy bien dicho los que pueden hablar en Rusia porque este es un régimen autoritario es una economía como les he dicho varias veces es un estado un petroestado con un alto nivel de corrupción ¿no? unos cleptomas se han apoderado las que toca se han apoderado de eso y el discurso que se está dando ahora entre Putin Cirilo de hablar de Occidente como la decadente la gente con tendencia al lesbianismo a la homosexualidad a los LGTB que están en decadencia todo ese discurso que es un discurso de destrucción y el sadismo con que Putin ha dirigido la guerra contra Ucrania queda muy bien expresado en una obra de Eric Fron que se llama Miedo a la Libertad donde él define a los caracteres totalitarios como el de el señor Putin y el de señor voy a cogerle otro ejemplo de América Latina el de señor Ortega como gente sádica y lo llama sadomasoquista entendiendo Fernando este mostro evidente el sadismo como un impulso dirigido al ejercicio de un poder ilimitado contra alguien con fuerza brutal usted ve los bombardeos que se están haciendo sobre Ucrania son sádicos ahí no se está bombardeando nada más que algunas cosas militares pero ahí se bombardea escuelas se bombardea iglesias ortodoxas es el sadismo en su máxima expresión y el masoquismo que aplica es que él dice porque el masoquismo es la intención de destruir el yo para someterlo a un poder que dice que Ucrania no existe como nación entonces este sadomasoquismo de Vladimir Putin expresado nos demuestra a nosotros el odio que él siente o el carácter de superioridad racial que él cree que Rusia tiene sobre Occidente pero en realidad Putin no ama a su pueblo si él amara a su pueblo no dejara que la gente robara tanto y hubiera desarrollado a su pueblo él odia a los Estados Unidos odia a Europa porque él quiere reconstruir un imperio sobre la base de este criterio observe lo que está haciendo Daniel Ortega que ayer sacó un desfile militar para atacar a quien a Costa Rica pero él tiene preso en una forma brutal a más de 185 exdirigentes entre ellos a Dora Tellez y hablo de ella en particular porque ella viene del frente sandinista y ella es una de las mejores intelectuales historiadoras militantes humanistas que tiene Nicaragua y que la universidad de francesa le otorgó un título la sarbona de Orono doctora de honores causa y no se la pueden entregar porque está abajo en las mazmorras del chipote en una de las acciones más sádicas y perversas que un hombre puede cometer con una ex compañera pero fíjense como el autoritarismo en esa mezcla de sadismo y masoquismo que también describió Erick Fromm uno de los mejores psicólogos sociales y que siguió la guerra y el desarrollo del fascismo en Europa como encaja perfectamente en lo que está ocurriendo y en esta locura de Putin intenta arrastrar a la república popular china a una posición insostenible y ahí hace que China tenga que invertir recursos en militares en tratar de enfrentar porque de las únicas dos cosas que coinciden es el odio que tiene Putin y Xi Jinping a Estados Unidos en esos coinciden pero la república china tiene mucho mejor percepción del mundo y de la necesidad del mundo que tiene Rusia en Putin está ese extremismo que él expresa siempre preste la atención a estos discursos porque esto es lo que va a definir una guerra prolongada porque se encontró con Ucrania y el apoyo del mundo con una OTAN ahora más fortalecida que se va a reunir este fin de mes en España precisamente por eso me alegra mucho del triunfo del partido popular de la constitucionalidad porque eso fortalece la democracia española independientemente si usted está ideológicamente o no usted tiene que mirar los acontecimientos por la dinámica que ellos generan no por decir la primera tontería que se le ocurre a la cabeza bien termino con esto Ecuador y pongo dos fíjese lo que está pasando en Ecuador los indígenas en la calle los maestros se suman en el quinto día mire lo que está el sadismo con que Putin está atacando a Ucrania mire la incapacidad del gobierno del presidente Castillo en Perú y el triunfo de Petro ha creado las condiciones objetivas para un triunfo masivo de Lula da Silva ahora en octubre en Brasil y esto nos permitirá a nosotros observar durante el próximo año todo un año porque nuestro proceso electoral es en el 24 hacia donde nosotros tenemos que ir cuando los pueblos pierden la paciencia pierden la capacidad de definir la rabia se toma el pensamiento y entonces deja a la gente de pensar para buscar la primera solución que se le ocurra así es por eso que salen los iluminados yo le deseo a Pedro que cumpla con lo que está haciendo le deseo el mayor éxito a Colombia porque el desarrollo de Colombia es fundamental para nosotros la estabilidad colombiana igual que la de Costa Rica es fundamental para nosotros por eso cuando yo veo Ortega atacando a Costa Rica pidiendo territorio cuando Costa Rica ofreció su territorio sus fronteras para apoyar a los andinistas en la guerra para llevarlos al poder ¿no? bueno ese es el mundo a la vuelta le quiero hablar sobre COVID le quiero hablar sobre los 15 diputados ayer escuchaba una intervención de nuestro amigo el abogado Carlos Carrillo Carlos Carrillo que estuvo en un debate que dirigió el periodista Hugo Fumanía le cuento sobre eso le quiero hablar sobre el impacto regional en Panamá de lo que está ocurriendo y quiero felicitar Fernando al director de la Secretaría de Energía Jorge Rivera porque ayer en el programa precisamente de debate de Telemetro pidió disculpas por lo que había dicho lo de los 100 dólares y se requiere mucha integridad para hacer eso pero además lo vi ahora con un manejo completo del tema lo felicito porque los funcionarios cuando uno se equivoca y nosotros nos equivocamos todos nos equivocamos la mejor forma de salir de eso es pedir perdón excusas no hay ninguna ley que diga que cuando usted mete la pacta la tiene que dejar a la vuelta hablamos de Panamá